Para toda la ciudadanía nicaragüense, el Canal 12 ha sido un medio fundamental en el cual se ha sabido identificar ya que es un canal transparente y es lamentable que el gobierno tenga embargado dicho medio, dijo el politólogo Marvin Gómez. Nosotros hemos podido identificarnos porque ha sido un canal transparente y muy objetivo e independiente y es muy lamentable que se esté dando esta situación con un medio profesional de la calidad que tiene Canal 12 en Icavisión. Para mi persona, tener en Nicaragua un medio como Canal 12 es el medio fundamental para poder informarnos y eso hace crecer a un país en una verdadera democracia porque en la medida que los medios de comunicación son independientes y se puede respetar la voluntad popular, la expresión del pueblo siempre con respuesta, en esa medida un canal cobra seriedad. Lo podemos ver en otros medios que la gente no los ve y que la gente no los escucha. ¿Por qué? Porque han perdido la seriedad de mantener la independencia y para construir las instituciones como nosotros queremos que sea en la nueva Nicaragua, los medios de comunicación como Nicavisión son importantes y fundamentales para poder desarrollar el país que queremos. La democracia consta de la expresión popular y el Canal 12 maneja esa importante opinión de lo que la gente expresa y quiere y se le respeta. Y se ha visto también el nivel profesional de sus periodistas que han mantenido la noticia y el buen informar a un pueblo. Noticias 12, 30 y 10.